Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme como siempre saludarles. Gracias mil por la oportunidad que nos dan de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Podernos hacer acreedor precisamente de ese voto de confianza, ese voto de preferencia que tiene para todo el trabajo periodístico de opinión que realizamos acá en diálogo con Ernesto López y también todo el trabajo informativo de Cadena Megavision. Nos sentimos muy complacidos, muy agradecidos con Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio y por supuesto se nos coloca dentro de esa postura importante de seguirle a usted ofertando la mejor programación, la mejor cobertura periodística y por supuesto también los mejores debates en torno a los distintos temas que ciernen sobre la agenda de nuestro país. Así es que desde ya, bienvenidos a Cadena Megavision, somos tres canales a su servicio. Este día no podemos pasar por alto o sumarnos a la conmemoración del Día Mundial del Agua, reconociendo los graves problemas de estrés hídrico que tenemos, además de retener un debate para la explotación o no de la minería en nuestro país. Para hablar de este tema nos acompañan acá en nuestros estudios Andrés McKinley, él es especialista en temas de agua y minería del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Gracias por acompañarnos Andrés, bienvenido. Buenos días Ernesto y gracias por el espacio. También nos acompaña Edgardo Mira de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Gracias Edgardo, bienvenido. Muchas gracias a ustedes y aquí estamos a sus órdenes. Saúl Baños también nos acompaña igualmente de la Mesa Nacional Frente a la Minería. Gracias por acompañarnos Saúl. Gracias a usted Ernesto, saludos a los televidentes. Bueno, este año el lema para el Día Mundial del Agua es aguas residuales, tratar la manera de poderlas, digamos, por qué desperdiciarlas, así es el lema. Aguas residuales, por qué desperdiciar agua. Es una especie de pregunta compuesta. Hoy en día más de 663 millones de personas viven sin un suministro de agua, asegura, bueno, hablamos de agua segura, cerca de su casa y en Latinoamérica 50 millones de sus habitantes no tienen acceso a este recurso hídrico. Estos son datos que se proporcionan de Naciones Unidas. Y en ese sentido, este año el organismo internacional ha querido resaltar la urgente necesidad de que el agua sea tratada y en la medida de lo posible reutilizada. Fíjense ustedes, reutilizada. Así es que este enfoque nos va a ayudar para poder conjugar con el debate nacional sobre la conveniencia de autorizar o no la explotación minera en el país, ya que muchos opositores sostienen que es degradante del medio ambiente y contaminante del agua. Ayer en la Asamblea Legislativa, a propósito del tema de la minería, parece que ya hay un consenso, hubo ciertas modificaciones al proyecto de ley y que se espera sea aprobada el día de mañana. Es decir, aprobar una ley que prohíba la minería metálica. Esa es la información que logramos recoger desde el día de ayer. Así es que es un interesante análisis el que vamos a tener este día en el marco del Día Mundial del Agua. Serán tres preguntas claves las que nos van a ayudar también a esta discusión. La primera de ellas dice así. ¿Tendrá nuestro país la capacidad para poner en práctica el lema de reutilizar el agua? O sea, ¿se puede reutilizar el agua en nuestro país? La segunda pregunta dice, ¿qué factores provocan el debate para no permitir la minería en el país? Y la tercera, ¿habrá espacio para hablar de la minería verde? Como en algún momento sostienen algunos promotores de esta técnica. Son las tres preguntas que nos van a ayudar a desglosar este tema este día. Por supuesto, con este énfasis recuerde que nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que usted participe. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos. Tenemos el Día Mundial del Agua, lo hacía mención al principio del programa. Tiene como lema, aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua? Así es el nombre con el cual se ha designado este año. Andrés. Sí, bueno, con esta pregunta si podemos reutilizar el agua. Yo preferiría pensar y hablar en términos de defender el agua, proteger el agua. Claro, se puede reutilizar, se puede tratar. Hay esfuerzos en el Ministerio del Medio Ambiente en este momento para recuperar el río Azaruate, por ejemplo. Pero, en mi opinión, el enfoque debe estar más en defender el agua que tenemos en El Salvador. Cae cantidades suficientes de agua, de lluvia sobre este país, ¿verdad? El problema es no penetra el suelo por malas prácticas agrícolas desde hace muchos años que han dañado el suelo. No permite que el agua penetre al suelo para recargar acuíferos en este país, ¿verdad? Está el problema de la deforestación también que complica esta situación. Y, por supuesto, la amenaza de la minería metálica que vendría a terminar con cualquier esperanza de protección, defensa del agua en este país. Entonces, se trata más bien de un reto de manejo integral de cuencas en El Salvador, manejando bien el agua, el suelo, el bosque y otros factores en la cuenca. Bueno, hay mucho énfasis en torno al tema del agua y vamos a hablar de la minería. La minería, obviamente, son temas muy íntimamente ligados, ¿no? Pero ahora que tenemos esta conmemoración, el Día Mundial del Agua, las cifras que se nos muestran son alarmantes, son preocupantes. También hay que resaltar este día, habría que poner en ese contexto y colocar también algunas declaraciones que hiciera la ministra de Medio Ambiente en nuestro país, que decía, no nos creemos que no hay agua. La funcionaria admite que hay un absoluto desorden en cuanto al control de la extracción del agua en el país. A ver, Edgardo. Sí, yo creo que hay que hacer un análisis efectivamente de la calidad y la cantidad del agua en el país. Lamentablemente, no se ha avanzado mucho en hacer como un diagnóstico que nos acerque a esa realidad. Sí tenemos informaciones, por ejemplo, el mismo Ministerio del Medio Ambiente plantea que respecto al tema de las aguas superficiales, más o menos el 95% de estas tienen algún nivel de contaminación. Y cuando hablamos de un nivel de contaminación, hay que distinguir por lo menos tres. Uno que es una agua muy mala, o sea, de pésima calidad, que si nos referimos a los ríos, se refiere a ríos muertos. Esto, por supuesto, un proceso de reutilización, un proceso de recuperación no es fácil. Probablemente sería un proceso largo y además es necesario saber por qué es un río muerto. O sea, no solo se trata de saber por qué está muerto, sino por qué está muerto, cuáles son las causas que han propiciado de que esos ríos mueran paulatinamente en nuestro país. Luego hay una categoría buena que significa que puede ser utilizada, pero que también requiere, por ejemplo, si se trata de consumo humano, de algún nivel de potabilización utilizando ciertas tecnologías que no necesariamente son artesanales. Pero también está el tema de los regulares, es decir, es cuando el agua no es apta para el consumo humano, genera algún problema en la vida acuática, etcétera. Entonces, yo creo que acá tenemos que saber perfectamente bien la situación de las aguas, porque yo creo que la tendencia es a querer tomar medidas precisamente para orientadas únicamente y exclusivamente al tema de la recuperación, al tema del reuso. Pero no le ponemos atención a cuáles son las causas. Y yo creo que Andrés planteaba algo fundamental en esto. Defensa, más que residuar, decía Andrés, es defensa. Defensa del agua, pero para defender el agua tenemos que saber cuáles son precisamente los causantes de esos daños sistemáticos que se causan a la calidad y la cantidad de agua en nuestro país. A ver, ¿por qué este énfasis? En parte tiene lógica, ¿no? Pensar de que tanta agua que se desperdicia hay que residuarla y verle hoy con toda la tecnología a ver cómo se logra sacarle el mejor de los provechos. Daría yo que la pregunta aquí también es bajo qué énfasis se podría estar haciendo, digamos, esta conmemoración. Saúl, veamos, ¿cuál es tu lectura siempre bajo ese mismo énfasis de introducirnos en esta temática muy importante que hemos planteado en nuestro análisis económico de la semana? Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés, con el planteamiento que hace Edgardo también. Sin embargo, hay que aumentar al análisis tres dimensiones. Una tiene que ver con la institucionalidad del país. Tenemos una institución sumamente débil que tutela el tema agua acá en el país, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Andes. Es una institución bastante grande que no tiene la capacidad para proteger el recurso hídrico. Otra dimensión es la legal. Tenemos una ley que es la ley orgánica de esa institución, pero que, como es una ley sumamente vieja, no garantiza el uso adecuado del agua. Y también tenemos una dimensión cultural, que es la que están planteando los compañeros, que tiene que ver con el uso que la ciudadanía hace del agua. En la medida en que tengamos una ausencia de ley, porque no tenemos ley que proteja el agua, de hecho, organizaciones sociales estamos impulsando en la Asamblea Legislativa también una ley general de agua. Desde hace muchos años, 14, 15 años, si no más lo recuerdo. Justamente. Y esa ausencia de esa ley, lo que beneficia es a quienes hacen uso indiscriminado del agua, y no es la población como tal. De tal manera que la estructura institucional, la estructura legal, no da cumplimiento a las demandas de la población. Y reitero, esa desregulación, es decir, esa ausencia de ley, y por eso existe cierta oposición en el país para que se apruebe esa ley que busque garantizar el derecho humano al agua y que el agua no se vea como mercancía. Ciertamente, la ministra puede tener razón en el sentido de que en el país y en el mundo existe mucha más agua que tierra. Hay tres cuartas partes de agua. Sin embargo, aquí hay que ver el tema de la utilización correcta que se puede hacer de ese recurso y también lo que debe de hacerse para que las personas, tanto jurídicas como naturales, que hacen un uso indiscriminado del agua, no lo hagan y perjudiquen a la población. En cuanto a la reutilización del agua, también no existe la normativa ni la institucionalidad suficiente para garantizar el recurso. Hay esfuerzos, ya Andrés lo ha mencionado, hay bastante esfuerzo que también se promueve por medios de comunicación, pero que concretamente se ha hecho muy poco. Hay estudios de la viabilidad de reutilización del agua industrial, de las aguas residuales, de las aguas grises, pero concretamente no se hace absolutamente nada, se avanza muy poco. De tal manera de que si no se mejoran las condiciones institucionales, las condiciones legales y sobre todo las prácticas existentes en el país, muy difícilmente se va a poder cambiar la situación crítica que se tiene acá en el país. Hay estudios, existe el estudio ambiental estratégico que hizo una empresa española, determina que el país tiene un estrés hídrico severo. También determinan de que el mayor afluente del país, que es el río Lempa, no tiene más de 100 años de vida. Eso fue hace unos 5 años, es decir, que actualmente le restamos estos 5 años que han pasado y posiblemente el río Lempa no tenga más que 95 años de vida. Parecería que es bastante tiempo eso, sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de la sustentabilidad, es decir, la posibilidad de que la generación actual y las futuras puedan hacer un uso adecuado de ese recurso, el río Lempa está condenado a morir. Sí, hay muchas amenazas alrededor de todo eso. Sí, Maquén. Sí, yo creo que siempre es más fácil tratar los síntomas de los problemas, ¿verdad? Aceptar una realidad aquí en El Salvador que plantea, bueno, estamos yendo así a una situación de estrés hídrico donde no habrá disponibilidad suficiente de agua para sostener la vida humana. Vamos en esa dirección. Hablamos de la enorme escasez de agua, hablamos de la contaminación de agua, pero lo que estamos planteando nosotros es el reto de ir más bien al fondo de ese problema, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? ¿Y qué tiene que ver con ese fondo del problema? ¿Con qué tiene que ver? Primero el marco legal. Tiene que ver en un inicio con la falta de políticas públicas, programas y prácticas que defienden al agua, ¿verdad? Como ya se ha planteado, este es un país en crisis grave de agua, pero no tenemos una entidad que regule el agua en El Salvador. Este es un país en crisis de agua, pero no tenemos un planteamiento constitucional que establece y garantice el agua como derecho humano. O sea, que plantea el reto de defender el agua de manera eficiente, sostenible y equitativa. Y garantizar que todo el mundo en este país tendrá acceso adecuado del agua. Vuelvo a repetir, en El Salvador, cae una abundancia de agua. No es que Dios no nos da agua. El agua cae. Y a veces es interesante cuando estamos hablando nosotros de la escasez de agua y el próximo día cae tanto agua, hay inundación. La permeabilidad del país es como que, es la gran pregunta, ¿cómo permea eso? ¿Cómo puede de alguna manera fortalecer los mantos acuíferos? Y es muy poco lo que se tiene, ¿no? Sí, es cuestión como inicio de políticas públicas, la voluntad política de atacar a este problema en sus raíces, buscar soluciones de largo plazo y poner en práctica políticas públicas y prácticas... La pregunta es, ¿se puede residuar en el país, Salvo? Sí se puede, sí se puede. Y yo creo que hay algunas prácticas en el país. Lo que pasa es que, como hemos dicho, eso no es suficiente. Probablemente pueden ser iniciativas aisladas, prácticas aisladas, que probablemente no tengan un sentido de una reutilización positiva del agua, sino que es siempre bajo la misma visión de disponer de ella como un recurso y no como un bien que necesitamos para poder reproducir la naturaleza y la vida misma. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que situarlos de esta manera. Bueno, estamos frente a una iniciativa global, un lema global, pero eso deberá de analizarse y visualizar sus prioridades, para decirlo de una manera, en cada uno de los países. Por ejemplo, en El Salvador, de pronto esa es una buena iniciativa, puede impulsarse, así como hay otras iniciativas respecto al agua, pero efectivamente nosotros necesitamos tener primero una visión distinta sobre el agua. O sea, el agua debe de verse como un bien y no como un recurso. Es decir, cuando se mira como recurso, entonces la idea es cómo lo vamos a explotar y cuánto lo vamos a explotar y en qué medida esto nos va a generar rentabilidad. Entonces, al verlo de esa manera, entonces hay muchas iniciativas precisamente para explotar ese recurso. Si nosotros modificamos la visión y lo vemos más bien como un componente para la vida, entonces probablemente podamos decir, hombre, esta agua no es necesaria utilizarla para esta cuestión, puede utilizarse mejor para otras iniciativas y desde luego implementar medidas que contribuyan a salvaguardarla. Por eso es que es bien importante acá tener esa visión de gestión integral del agua. Es decir, en sus fases, en sus diversas maneras en las que se encuentra en el país, la perspectiva de sus usos. Y efectivamente, cuando nosotros hacemos un análisis de la propuesta de agua que se hizo desde hace tiempo, le apuesta precisamente a cómo al final final contar con el agua para poder asegurar que podamos reproducir. Entonces, hay iniciativas globales importantes que pueden impulsarse, pero yo creo que para nuestro país quizás la urgencia mayor está centrada en la idea de cómo hacemos para gestionar el agua de tal manera de que podamos contar con el agua para la utilización que sea necesaria, pero siempre en función de la vida y de la reproducción de la naturaleza. Este es un tema que por años, Saúl, se ha venido debatiendo. Y este día es importante que nuestros televidentes y todos, de alguna manera, nos iniciaremos y nos preguntemos y logremos encontrar esa respuesta, si es que verdaderamente en qué consiste el estrés. Al hablar de agua, hay sectores que lo tienen y otros que no tienen agua. ¿De qué estrés estamos hablando en el país? Sí. Bueno, antes quisiera referirme a la pregunta que usted hizo en cuanto al fondo de la discusión. Y Edgardo hablaba de que hay una distinción en el tema de recursos, denominar el agua como recurso o denominarlo como bien natural. El agua, al igual que el aire, es un bien libre que lo otorga la naturaleza de manera abundante. Hay una regla básica en la economía que tiene que ver con qué elemento de la naturaleza puede ser mercancía. El agua como bien libre no debería de ser mercancía. Pero, ¿por qué se ha vuelto mercancía? Porque se ha vuelto escaso. El elemento de escasez es fundamental para una relación económica. Hay agua abundante, pero no hay agua potable abundante. Cae lluvia, se contamina y no se trata y va a caer al océano. De tal manera de que, por eso, las empresas comercializadoras de agua potable han hecho su nicho en, precisamente, el mercado cautivo que necesita consumir agua sana, inocua. Antes, yo recuerdo, cuando estaba pequeño, de que podíamos consumir perfectamente agua, abriendo el chorro del anda. Pero, de un tiempo para acá, se mencionó de que el agua potable que provee anda tenía esas fecales. De tal suerte de que la gente se vio obligada, quienes tienen la posibilidad económica de comprar ese tipo de agua, de consumirla. Quiere decir de que hay como una especie de intención para volver escasa ese bien libre y que la gente se vea obligada a comprar el recurso. Cuando uno visita Costa Rica, se presenta la primera, digamos, como prueba de esa mal costumbre en la que ya entramos, o no sé si es buena costumbre, ¿verdad? El de prevenir algún tipo de contaminación para, de alguna manera, tomar el agua potable de la que se sirven los chorros, como decimos, en Costa Rica, el agua es potable y se toma de la... Justamente. ¿Verdad? Sí, es el ejemplo más cercano. Pero cuando uno visita, ahí viene la experiencia. Cuando uno visita, dice, ¿verdad? Sí, duda. No, pero porque ya viene bajo esa condición. Exacto, ya está precondicionado. Hay una precondición. Sí, hay una precondición. Pero volviendo a la pregunta posterior que usted hace en cuanto a lo del estrés. Bueno, el estrés es un concepto psicológico, ¿no? Que ha sido adaptado al tema ambiental. Tiene que ver con cuando uno, su personalidad está estresado, decimos que tiene una presión psicológica y que su personalidad está atentada o agraviada. Igual sucede en el tema ambiental. Decimos que hay estrés hídrico precisamente por las razones y causas y los efectos sobre todo que explicaba Andrés y Edgardo en cuanto a que no tenemos un parque reforestado. Hay una deforestación severa en el país. No hay capacidad de que los mantos freáticos o los mantos acuíferos subterráneos tengan la capacidad de absorción. Ustedes han puesto el ejemplo de que acá en el país llueve, llueve muy fuerte, pero el agua no logra impermeabilizarse y enriquecer la capacidad de los mantos freáticos, sino que toda el agua, por estar tapizado los suelos de tanto cemento, van a dar a las escorrentías, las escorrentías a los ríos. Los ríos tributan al río Lempa y el río Lempa va a parar al océano Pacífico. Esa agua se pierde, no se tiene la capacidad de generar tanques de captación, de potabilización y también que se puedan servir las personas de esa agua. De tal manera que el estrés también se genera, el estrés hídrico, precisamente por la escasez de agua. Hay agua, ciertamente, pero no tenemos la capacidad de captación, de tratamiento y de redistribución justa, sobre todo, del agua. Y existe una redistribución inequitativa del agua. Hay personas que tienen un uso indiscriminado del agua y hay personas que no tienen absolutamente nada de agua. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que tiene una ley orgánica obsoleta, que únicamente busca regular el funcionamiento de esa institución, no tiene la capacidad para proveer el derecho al agua. Y vuelvo al tema de la regulación, porque es sumamente importante que el país establezca un ordenamiento jurídico que busque garantizar el derecho humano al agua. El fondo acá es que existe un sector que impulsa una ley de agua, pero que la ve como mercancía. Y ya vemos un sector de la sociedad que estamos impulsando una ley que ve el derecho humano al agua como un derecho, como un medio de vida. Ya la declaración, perdón, la observación número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual es ratificado por El Salvador y es ley de la República, reconoce el derecho humano al agua como un derecho y no como una mercancía. Y el fondo es ese, precisamente. El sector que está impulsando una ley y también que se beneficia de la desregulación, es decir, de la inexistencia de la ley, para volver el agua como una mercancía. De tal suerte de que hay que seguir impulsando esa propuesta de ley que está en la Asamblea Legislativa y que se entrampó justamente al momento de llegar al artículo que tiene que ver con el ente que va o regularía el derecho humano al agua o el agua como una mercancía. Ahí hubo oposición de diputados y diputadas de partidos que representan las derechas acá en el país de oponerse a crear una entidad que viera el derecho humano al agua como derecho y no como mercancía, sino que querían que ese ente, y que podría sustituir o complementar el trabajo que hace ANDA, verse como una mercancía, el bien de vida agua. Interesante. Voy a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar del tema también de la minería. Pero tú querías, Andrés, agregar algo. Solo mencionar rápidamente. Para mí el primer problema es reconocer que hay un problema. Es tener conciencia en el país que hay un problema. El primer problema que tenemos es que no reconocemos el problema. Exacto. Algunos sectores siguen tratando de argumentar que no hay problema con el agua en El Salvador. Hay análisis que establecen que nosotros estamos muy cercanos a una situación de estrés hídrico donde no habrá suficiente agua para sostener la vida. Podemos compararnos con países como Belice, por ejemplo, que tiene más de 60 mil metros cúbicos de agua por persona por año y El Salvador con unos 2 mil. Nicaragua con 38 mil metros cúbicos de agua por persona por año y El Salvador con 2 mil. Panamá con una abundancia de agua disponible para la población y El Salvador en esta situación de estrés hídrico. CEPAL, el Tribunal Latinoamericano de agua, la Asociación Mundial de Agua, todos plantean que vamos hacia esta situación de estrés hídrico. La Procuradora de Derechos Humanos el año pasado sacó un estudio planteando que El Salvador, si seguimos como vamos ahorita, tenemos más o menos 80 años de vida sostenible en este país. Es una situación dramática, pero hay sectores importantes que todavía no quieren aceptar esa situación de crisis. Bueno, voy a hacer la primera pausa comercial. En la Asamblea Legislativa ya prácticamente hay un acuerdo para poder crear, aprobar una ley el día de mañana que prohíba la minería metálica. Es una ley, estudiándola, que tiene 11 artículos. Sufrió algunas modificaciones del planteamiento que al principio se hizo, sobre todo para que no saliera afectada aquella industria artesanal que, quieras o no, también juega con, digamos, este tema del oro. Vamos a la pausa. Gracias a usted por estar con nosotros y, por supuesto, también vamos a hablar... Mira, este tema que tuvo así de reflexión, Saúl, me llama muchísimo la atención. El río Lempa no es prácticamente una fuente, digamos, de nacimiento propio. Viene, entiendo, de Guatemala y creo que pasa por territorio de Honduras. Entonces, yo creo que eso debería de todavía llevarnos a una reflexión más profunda de la importancia que tiene de cuidar nuestros propios nacimientos. Entonces, creo que es importante entrar en esa dimensión de entender y comprender mejor en qué consiste el tema de preservar nuestros mantos acuíferos y, sobre todo, también buscar, diríamos, esas técnicas aisladas que decía Edgardo, que podría ser el hecho de residuar algún tipo de agua. Vamos a la pausa. Gracias a usted por estar con nosotros. Nosotros agradecemos también ya la oportunidad que nos está dando de poder interactuar precisamente con nuestras redes sociales. Vamos a la pausa. El dron es gracias al patrocinio de Fede Red, de Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces al sector de la Málaga. Ahí está uno de los principales ríos muy contaminados que tenemos. No sé, yo creo que tú hablabas, no sé quién de ustedes hablaba del tema del rescate del río a Selguate. Que es una iniciativa que sorprendió desde luego a muchos, pero hay una realidad ahí también, que si una vez se descontamina puede hacerse uso de esa agua. Ahí está, en el sector de la colonia Málaga, gracias a nuestro megadron, por poner en perspectiva precisamente este Día Mundial del Agua, este principal afronte que tenemos nosotros, río, que cruza nuestra ciudad que tal, pero que ahora está muy contaminado, ¿no? Muy contaminado. Hay historias, hay desde luego leyendas muy, pero muy bonitas sobre esto, que hace, ¿qué? Unos 70 años atrás, era prácticamente ríos muy, muy limpios. Pero ahí está, la mano del hombre y es eso lo que genera desde luego la contaminación. También, para que usted tenga de primera mano en este sector de la Málaga, tenemos tráfico bastante fluido, sobre todo para que usted pueda tomar en consideración estas vías que conectan, allá tenemos la conexión hacia lo que sería la calle El Modelo, esa es la que sería la calle El Modelo, a la izquierda sería el sector de La Santanita, buscando lo que el Boulevard Castellano, ¿verdad? La zona de los bomberos, creo que también ahí, por ahí estaría, allá está, gracias, allá está la zona de los bomberos, para que vean que tenemos bien y conocemos bien San Salvador, ¿eh? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. El DRON es gracias al patrocinio de FEDERRED, de Sistema FEDECRÉDITO. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este análisis económico semanal, cuyo énfasis es analizar el estatus del agua en nuestro país hoy en el Día Mundial, tal y como lo conmemora Naciones Unidas y en nuestro país también muchas organizaciones. Antes de continuar, todos los martes, miércoles y jueves, usted puede disfrutar del Mega Lounge Campestre, pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Ahí está la invitación para que lo disfrute martes, miércoles y jueves, el Mega Lounge Campestre. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Exactamente. Bueno, antes de poder continuar con este análisis, también quiero aprovechar e invitarle a usted a que pueda solicitar en Coop 1 su crédito para consolidación de deuda con una tasa de interés baja, así también una cuota a su medida. Coop 1 es solidez. Creemos en ti y en El Salvador juntos avanzamos hacia el éxito. Bueno, decía de que en el marco de esta conmemoración y tenemos también el tema de uno de los principales proveedores de agua para nosotros, como es el caso del río Lempa, ¿no? Lempa. Es importante examinar el origen, ¿verdad? y todo el curso que éste tiene para poder de alguna manera entender la garantía que a futuro podemos tener. Tú querías hacer también algunas acotaciones, creo, no sé si Edgardo, pero es importante, antes de pasar a hablar del tema de la minería, que por cierto creo que es también meritorio este día abordarlo en este contexto. Es que yo creo que eso que has mencionado debe ser incorporado al análisis sobre el tema de las aguas en El Salvador. Nosotros hemos, por ejemplo, analizado lo que llamamos la interdependencia en materia hídrica, por ejemplo, respecto a Guatemala y Honduras. O sea, El Salvador, en alguna medida, tiene un grado de dependencia respecto a Guatemala y Honduras en materia de aguas, lo cual indica, pues, que cuando hablamos de gestión integral del agua, necesariamente tenemos que visualizarlo respecto a estos, por lo menos respecto a estos dos países. Por eso es que es bien importante lo que planteaba Andrés. O sea, aquí no se trata de ver también solo el agua, sino que se trata de visualizar el agua en el contexto del territorio, en el contexto de la cuenca. Porque precisamente es en el territorio, en la cuenca, donde se configuran aquellas actividades que suelen afectar tanto la calidad y la cantidad de agua. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental, y en la ley propuesta sobre agua, se avanza en eso, de tener una visión más regional, por lo menos más trinacional respecto al agua. De tal manera de que eso nos indica que tenemos que buscar entendimientos, tenemos que buscar acuerdos que visualicen compromisos de los gobiernos, visualicen compromisos de las poblaciones, de la gente, respecto a cómo salvaguardar, cómo gestionar el agua, vea que también es un agua compartida con estos países. En ese sentido, yo creo que, desde luego, que será importante, que, bueno, lo vamos a ver también en el tema de minería, cuando avancemos en la discusión, y ojalá una pronta también aprobación de la ley, incorporemos una perspectiva regional que contribuya a orientar a que nosotros tenemos que avanzar en esa gestión. Nosotros ya vamos a hablar con eso. A ver, mira, los especialistas son ustedes del tema, ¿no? Uno solamente observa y de alguna manera interpreta lo que logra apreciar. Yo veo en ciertos lugares, por ejemplo, Sonsonate, que es muy húmedo, que es muy dado al tema de, digamos, de ríos, se ven grandes cantidades de agua que pasan en los ríos y sus caudales que pueden fácilmente captarse. Aunque estén contaminados, obviamente, aquí entra el punto que, y el llamado que hace Naciones Unidas para poder, de alguna manera, residuar y descontaminar ese tipo de agua. Pero hay una gran cantidad de ríos que mantienen ese caudal que, obviamente, se podría aprovechar si lo que se necesita es inversión. No sé, perdónenme, no sé si estoy, digamos, pensando en voz alta, pero pensando en voz alta creo que es importante darle respuesta a una lectura como esa. Mire, en El Salvador hablan de unos 360 ríos importantes, más o menos, ¿verdad? Y estudios indican que en los últimos 25 años, todos estos ríos, con la excepción del río Azaguate, han bajado en su caudal entre 30 y 70 por ciento. Es decir, usted mira ríos que todavía parecen tener cantidades importantes de agua, pero la tendencia es clara en términos de su caudal y en términos de su calidad de agua. Como hemos planteado en El Salvador, a diferencia de países como Costa Rica, todavía en las montañas de Guatemala hay lugares donde uno encuentra ríos con agua bebible, digamos, pero en el caso de El Salvador a nadie le ocurriría pasar por un río con una tacita y agarrar un poco de agua para beber, ¿verdad? Pero habiendo dicho eso, yo creo que es muy importante dimensionar la importancia para El Salvador de Río Lempa. Usted empezó hablando de Río Lempa, ¿verdad? Y hay que reconocer el río Lempa en El Salvador como el río Nilo en los tiempos pasados en Egipto, ¿verdad? Este país no tiene futuro, no tiene viabilidad sin el río Lempa. Y el río Lempa, entre los 360 ríos que van bajando su caudal o contaminándose, sigue también, va en esa misma tendencia. Andrés, disculpa que te interrumpa. Fuera bueno que explicaras por qué el río Selguate es el único que no ha bajado el caudal. Sí, no ha bajado precisamente porque todas las aguas industriales van al río Selguate y también porque el río Selguate, si no tuviera ese tipo de aguas, sería una canaleta. Recordemos que el exalcalde Norman Quijano hablaba de la laminación del río Selguate. Se refería a construir o a tapizar de cemento todas las paredes porque ahí se provocaban las inundaciones. Recordemos que allá por la Málaga se inundó, hubo un autobús con feligreses de una iglesia católica del Lim que fallecieron. O sea, había ese tipo de problemas. Edgardo también se refería a que Guatemala, El Salvador y Honduras compartimos aguas, pero El Salvador está en desventaja en relación a esos países porque somos aguadependientes. Ciertamente el río Lempa nace en Guatemala, pasa a Honduras y por gravedad, porque el agua se mueve por gravedad y El Salvador estando más próximo al Pacífico pasa por El Salvador. Pero ¿qué pasa si Honduras no cerrara el chorro, no cierra el grifo, no deja sin agua en el río Lempa? Eso no quiere decir que no debemos cuidar la cuenca del río Lempa, ¿verdad? Hay que trabajar en eso. Entonces, solo para terminar esta idea, el río es cierto lo que plantea. El río Selguate no baja en su caudal porque no viene regalando todas sus aguas negras a otros países, ¿verdad? Y todos los pueblos y ciudades que están ahí por el río. Pero solo quería empatizar con respecto al río Lempa. No podemos, hay que dimensionar la importancia de este río para El Salvador. Y desafortunadamente, ya como link entre el tema agua y el tema minería, desafortunadamente casi todos los depósitos de oro y plata que han descubierto en años anteriores en El Salvador están ubicados en la cuenca del río Lempa o en la cuenca de otros ríos estratégicos para El Salvador. Por Cuascorán, Río Paz, Río Grande de San Miguel, Río Torola, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco para empezar. No, y de hecho ya entramos en ellos. ¿Es la minería una amenaza de contaminación para nuestras aguas? Sí, yo quisiera, antes de responder a esa pregunta, referirme al análisis que usted hace y la referencia que hace a Sonsonate. Hay un mapa de El Salvador en donde se está identificando las zonas de mayor recarga hídrica. Bueno, hay que situar Sonsonate geográficamente. Está cerca del mar, por eso es caliente y por eso también hay abundante agua y también tiene bastante vegetación. Entonces, mal harían los habitantes de Sonsonate, porque tienen resuelto posiblemente el tema agua, posiblemente en cantidad, no en calidad, no crean y no deberían de dejar de ser solidarios con la gente de Cabañas, de Morazán, del oriente del país. Que son más secos. Justamente, sumamente secos. De tal suerte de que hay que conocer el mapa de cómo está la distribución de recarga hídrica y vernos como país, porque también la falta de valores como la solidaridad nos ha llevado a creer que estamos bien, pero no estamos bien en el país. Hay un estrés hídrico y que es no porque nosotros lo estamos diciendo, sino que porque distintos científicos lo han determinado de que existe un problema de agua en el país y que hay que atenderlo de manera urgente. Ahí tenemos ese mapa que creo que nos pone en esa perspectiva. Mira, no sé si logran visualizarlo bien, pero demuestra también geográficamente cómo está distribuido todo el tema del agua. Ahí está. Es precisamente el punto importante que estamos abordando. Pero bueno, nos queda claro. Vámonos ahora al tema fundamental, al tema que nos ha traído mucha discusión y es el tema de la minería. ¿Sí? ¿Es una amenaza la minería? Bueno, absolutamente sí. ¿Para la contaminación? Bueno, la pregunta, no sé si está un poco... Obviamente ustedes me van a decir que sí, ¿verdad? Y tengo la otra versión de Oceana Go, me va a decir que no. No, pero... Pero nosotros tenemos datos, ellos tienen propaganda. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de minería, no lo hacemos bajo el interés de salvaguardar y buscar precisamente una gestión diferente sobre las aguas, sobre el territorio, sobre el aire, y no tenemos intereses financieros, etc. O sea, digo esto para situar bien el debate, ¿verdad? Por lo que tú decías, es decir, ellos van a decir sí, no, y nosotros sí, ¿verdad? Por otro lado, debo decir que nosotros hemos hecho acopio, Luis, de una inmensa cantidad de estudios, de análisis, de investigaciones sobre la industria minera, los impactos que esta genera, por lo menos a la tierra, al agua, al aire, etc. Y además, ¿verdad? Hemos constatado en diferentes lugares, en nuestro país, lo estamos viendo ahorita en la televisión, hemos conocido de experiencias en la región centroamericana, en Sudamérica, en Chile, que se presenta como que es la panacea minera en América Latina. Y hay una cuestión clara, ¿verdad? La minería, quierase o no, afecta. Primero, el suelo, segundo, el agua, tercero, el aire. Ahora, ¿por qué es esto? Es precisamente por la naturaleza de la misma industria. O sea, básicamente, ¿verdad? Para decirlo así rápidamente, ellos para extraer el oro y la plata tienen obligatoriamente que romper el suelo y el subsuelo. O sea, desde ahí... Y desde ahí ya viene la contaminación. No hay vuelta de hoja. O sea, ¿por qué? Porque para empezar, y cuando estoy diciendo que rompen el suelo y el subsuelo, no estoy hablando de onzas de roca, estoy hablando de toneladas, de miles de toneladas de roca. Y luego, porque en el subsuelo, cuando nosotros hablamos de roca, no estamos hablando del oro en un estado puro, de la plata en un estado puro. Ahí hay una inmensa cantidad de materiales, incluyendo los metales pesados, hierro, aluminio, etcétera, que en su conjunto se vuelven también materiales contaminantes una vez están, han sido extraídos del subsuelo. Entonces, en ese sentido, nosotros, repito, tenemos mucha experiencia, muchos estudios, etcétera. Y luego, hay que decirlo, y con esto termino mi parte, para darle a Andrés, nos preocupa precisamente las implicaciones que esto tiene en el agua, por lo que estamos abordando acá, ¿verdad? Es decir, el agua es contaminada. Si ya tenemos niveles de contaminación muy fuertes, si tenemos contaminación de ríos y de mar y con un problema, si es que eso en su momento es así, todavía viene a complicar más. No, eso sería gravísimo, es lo que nosotros llamamos... Sin embargo, fíjate, yo hablando, y qué bueno en la conversación en la que estamos ya en este nivel, tuve la oportunidad de conversar con representantes de la empresa Oceana Gold, y ellos decían de que lo que hay también es como cierto mito histórico de cómo fue artesanalmente el crecimiento de la minería. Porque hoy en día existen técnicas, según ellos, existen técnicas que permiten, de alguna manera, cuidar y hacer, de alguna manera, un tratamiento especial para que esas aguas no vayan tan contaminadas. Y ponen como prueba toda una, digamos, tenemos aura de proyecciones sociales y también de sostenibilidad ambiental para poder demostrarlo como tal. Eso es lo que, asumiendo el papel del ausente, me corresponde un poco ponerlo en perspectiva de lo que tú estás diciendo. Pero bueno. Mire, como parte de ese argumento de Oceana Gold, andan utilizando términos. Antes hablaban de la minería verde, ¿verdad? Hoy en día hablan de la minería moderna o la minería responsable. Todo ese retórico es para darnos la idea que usted acaba de plantear, de que a través de los años ha habido un desarrollo de la tecnología minera que hoy en día permite hacer la minería sin dañar al medio ambiente. Y el otro día, la representante de Oceana Gold y el geólogo que traía con ella planteó... ¿Tú oíste ese programa de radio donde yo los tuve, creo? Un poquito. Sí. Y oíste los planteamientos que ellos hacían. Sí, pero planteó de que por los avances en la tecnología ya se puede hacer minería casi con cero riesgo. Aquí no hay tiempo para hablar de todos los casos emblemáticos en los últimos años de desastres ambientales generados por la minería responsable, como dicen ellos. Lo que está viendo en este momento es un caso en Brasil que ocurrió un poquito más de hace un año, en noviembre de 2015, cuando rompió un dique de retención de un depósito de cola, donde la mina mantenía acumulados todos los desechos tóxicos, todo lo que queda después de extraer el oro, lo llamamos cola. Rompe un dique de cola y manda 50 millones de toneladas de lodo contaminado con cienuro y tóxicos mineros al río 12, uno de los ríos más importantes en Brasil. Deja enterrada varias comunidades, mueren 19 personas, destruye las fuentes de agua potable de más de 250 mil personas y en el curso de dos semanas fluye 800 kilómetros por el río 12 hasta llegar al mar Atlántico. Esta fotografía es la muestra de esa contaminación. Exactamente, exactamente. Las fotos no mienten, ¿verdad? Es fácil mentir, es muy fácil mentir, ¿verdad? Por los intereses que tiene Oceana Gold. De hecho, llevan más de una década de su campaña de engaño, mentira, amenaza y demanda. Esta es la empresa que nos demandó por 250 millones de dólares, ¿verdad? Porque no habían recibido su permiso para explotar. Pero perdieron el caso, ¿no? Perdieron el caso, ¿verdad? Perdieron el caso porque no tenían... Y tienen que pagarle al Estado alrededor de 8 millones. A mí me dijeron ellos en el programa de radio que sí parece que iban a pagarle. Porque el fiscal entiendo que estaba pidiendo que pagaran inmediatamente. Esta es una empresa que anda tratando de convencernos que es una empresa responsable. Esta empresa cuando solicitó su licencia de explotación nunca cumplió con los requisitos de la ley de minería en El Salvador. No presentó un estudio de impacto ambiental adecuado. No presentó un estudio de factibilidad técnica. Y no mostró ser dueño o tener el permiso de explotar en los terrenos de dueños en cabaña. No cumplió, ¿sí? Trató de convencernos aquí en El Salvador de que el hecho de tener un permiso de exploración le garantizaba automáticamente una licencia de explotar. Cosa que es totalmente falso. Y cuando no logra su propósito, a través de estas propuestas falsas, deciden demandarnos. Sí, sí. Esto no es una empresa responsable. Bueno, pero para buena noticia de ustedes, entiendo que ya ayer hubo consenso. Tengo acá una cronología de tweets que envió el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el doctor Guillermo Mata, ¿verdad? Sí, sí, sí. A Monseñor Escobar Alas, no sé si lo vio acá o está todavía en troma. Sí, vamos. ¿Qué le dice ahí? A Monseñor Escobar Alas le comunico como presidente de la Comisión, dice el doctor Mata, ¿verdad? Que aprobamos prohibición minería metálica, dice. ¿Verdad? Sí. Gracias, le dice el doctor Guillermo Mata, qué buen ejemplo de moderación. Gracias a Johnny Wright, a Marta Evelyn, a Aristides, a Mario Ponce, Francisco Menino, a Francisco Zabla y otros. Gracias, don Adelmo y al FMLN por estar de acuerdo en suspendir la minería metálica, ¿verdad? Ahí están, por cierto, los tweets que nos están. Ahí está. ¿Verdad? Esto es importante. Aquí tengo la ley. Son 11 artículos, hubo ciertas modificaciones, pero también algo bien importante que no puede pasar por alto en esto, ¿no? Y es el hecho de que, lo decía Francis Zabla, el diputado del partido Gana, que también hay que dejar en claro que hay no sé cuántos permisos en trámites, ¿verdad? Sí. Me vas a explicar un poquito de eso, Saúl. Cuando hablamos después de esta pausa comercial, antes de sugerirles a ustedes también lo siguiente, quiero invitarlos a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Todos los miércoles tenemos el debate político semanal en radio. Ahí estará con nosotros Julio Valdivieso, estará también Juan Ramón Medrano, Paul Steiner, debatiendo los temas importantes de la semana. Así es que sintonice hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del grupo Radial Megavisión. Astridábalos y este servidor estarán debatiendo estos temas importantes de la semana. Nos vamos a la pausa, pero antes le invito a usted a que aperture ya su depósito a plazo fijo en Coop 1, con una tasa de interés preferencial, pues esto mejora la rentabilidad de su dinero. Coop 1 es solidez, creemos en ti y en El Salvador juntos avanzamos hacia el éxito. Vamos a la pausa y regresamos. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Diálogo con Ernesto López Análisis Económico Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Análisis Económico Farmacias Cefafa Abierta a todo público Te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional Call Center 2514-4999 Presenta Bueno, un espacio importante para invitarles a ustedes a que visiten Farmacias Cefafa Estas están abiertas a todo el público Y también a que conozca las 25 sucursales a nivel nacional Pues estas cuentan con servicio a domicilio En el área de San Salvador Fíjese usted en San Miguel Centro Y también en Chalatenango Farmacias Cefafa Abierta a las 24 horas En sucursales matriz público También en Hilo Pango Y San Miguel Regional Bueno, Saúl Me había quedado contigo Para que Analizar este tema de la minería Obviamente hay una versión Desde la perspectiva de ustedes Y está también La de los promotores Como es el caso de la empresa Oceana Gold Lo importante es que ya está Dentro de lo que es la Asamblea Legislativa Y tengo acá una bitácora de todos los Tweets Que envió el presidente de la comisión Sosteniendo pues que este es un primer paso de acuerdo Muy importante para el país Histórico decía El Salvador ha ganado una batalla más contra las mineras Bueno, yo quisiera antes referirme a Oceana Gold ¿Qué es Oceana Gold? Oceana Gold es una transnacional Que desarrolla actividades de mega minería Pero es sumamente cuidadosa En junio 2009 Fue demandado El Salvador ante el CIADI por Pacific Rim Pacific Rim era una empresa minera junior Pequeña Pero que Oceana Gold tenía participación accionaria En Pacific Rim Posteriormente la compra Compra la totalidad de Pacific Rim Ellos tenían conocimiento De que no estaban heredando Un problema Una demanda Contra El Salvador Sino que la estaban comprando Pero ellos argumentan De que heredaron un problema Que no nos engañen Ellos sabían perfectamente eso Pero tratan de manejar su imagen Como una empresa socialmente responsable Posteriormente crean la Fundación El Dorado Que es su brazo social Y que trabaja en el territorio En las comunidades Con alcaldes, alcaldesas en Cabañas Para ganar adeptos y simpatizantes a la minería Obviamente Cabañas junto a Morazán Es de acuerdo al mapa de pobreza Los departamentos más pobres del país Y gente muy necesitada Y que le llevan algunos insumos Y que obviamente los reciben Por las necesidades que tienen Por las carencias que tienen Y algunos apoyan la minería Pero están desinformados Y luego crean Mineral Estorogos Que es una filial muy pequeña Nacional Que es como su entidad de choque Si nos damos cuenta Los comunicados que saca Oceana Gold No lo firma generalmente como Oceana Gold Lo firma como Mineral Estorogos Pero son los mismos Y ahora como lo planteaba Andrés Manejan el tema de la minería responsable Si fueran responsables Deberían de pagar los 8 millones de dólares Que fueron condenados por el CIADI Por el tribunal del CIADI De manera contundente El 14 de octubre pasado Incluso el árbitro que ellos sugirieron Que integrara el tribunal Votó en contra de ellos Porque estos miembros de los tribunales Son parte de un banco de datos Que están en el CIADI Y que tanto El Salvador elige uno El CIADI elige otro Y la empresa elige otro Pues el que eligieron ellos También votó en contra de la empresa minera De tal suerte de que se les ha cerrado Todas las puertas acá en el país a la empresa La iglesia católica Ha manifestado Desde hace muchos años Y sobre todo últimamente Ha enfilado con mayor fuerza Su oposición a la minería metálica Las comunidades Que creo yo que es lo más importante Una encuesta del UDOP Determinó que el 77% De personas encuestadas Están en contra de la minería Y vuelvo al tema que usted me pregunta La asamblea legislativa Ya también creó conciencia De que es inconveniente La minería metálica acá en el país Y la Comisión de Medio Ambiente Y Cambio Climático Que ha estado discutiendo Distintas propuestas de ley Desde hace muchos años Pero que recientemente Fue presentada Por un grupo de organizaciones Una propuesta de ley especial Después de varias discusiones Después de la visita Que hicieron diputados Para verificar la contaminación Del río San Sebastián En Santa Rosa de Lima Después de haber Escuchado a distintas Posturas a favor y en contra Al interior de la asamblea legislativa Al tomar en cuenta Distintos estudios Como el estudio de impacto ambiental Creado por la empresa española TAU Han tomado bien Y gracias a Dios Que ya existen avances Con las grandes posibilidades De que haya un dictamen favorable Entendemos de que La propuesta de ley Que contiene 11 artículos Ya fue aprobada Pero falta que Discutan los considerandos Para que Posteriormente Pase al pleno legislativo Y se pueda Aprobar La ley De prohibición De la minería metálica Usted Antes del corte Nos manifestó Y nos felicitó Porque Es favorable Para ustedes Yo diría que no es favorable Para nosotros Es favorable Para todo el país Yo consideraría De que no hay que alegrarnos Porque la empresa minera Si nos damos cuenta Ha remetido Publicitariamente A favor de la minería Verde La minería responsable Andrés anda aquí Un folleto Que me gustaría Que en su momento Lo muestre Lo ha distribuido Con distintos funcionarios públicos Ha trastocado Las imágenes De El Papa Francisco Diciendo De que El Papa Francisco Está a favor de la minería Igual Otras Autoridades eclesiales De la iglesia católica Ha Enviado Esa información A funcionarios Del Salvador Ha Intentado Reunirse Con funcionarios De alto nivel Del órgano ejecutivo Para Tratar De convencerles De que En El Salvador La minería Es Viable Y también Ha sacado Sendos comunicados En Distintos periódicos De mayor circulación Del país Esa arremetida Obviamente Tiene a la base Una desesperación Porque han visto De que todas las puertas Se le han cerrado Y que se le están cerrando Incluso aquellas que consideraban De que no se les iban a cerrar Nosotros haríamos un llamado Y también Felicitar Y reconocer Pues La aceptación Que tuvo la propuesta Presentada por El señor El señor arzobispo De San Salvador Y también La participación Masiva De la marcha Que se dio El pasado 9 En donde hubo Una ratificación Del presidente De la asamblea legislativa Para decir que Antes De que lleguemos Al periodo Vacacional De semana santa La ley Va a ser aprobada Tenemos esa esperanza Entiendo que para mañana Ya está el consenso Según la versión Del mismo presidente El padre Toño Rodríguez Nos escribe Seguramente Fuera de nuestro país Nos está viendo Ernesto dice Prohibir la minería Es el mejor regalo Para Monseñor Romero En la conmemoración Dice De su aniversario Felicitaciones A FESPAD Y entiendo Que al resto De organizaciones Que bueno Pues ahí están Los resultados De todo ese cabildeo Que se hizo En la asamblea legislativa Y la posición De los diferentes Partidos políticos Ahora está de ver La digamos La aprobación En corte en plena El día de mañana Que se espera Que esto se haga Aprovecho también Hablando de Monseñor Romero Agradecer Agradecer El reconocimiento Que el día de mañana Este servidor Va a recibir Por parte de Las autoridades De la universidad Monseñor Romero Verdad En Cabañas Agradezco De antemano Ese reconocimiento Lo recibo A nombre De todos Nuestros amigos Televidentes De Dios Todopoderoso De quienes Hacen posible Este esfuerzo Periodístico De opinión Pública En el país Es muy merecedor Para todos ellos Yo simplemente Soy un actor Más De el trabajo De fomentar La cultura Del debate En el país Que es muy importante Teniendo A los diferentes Actores Participando En una tribuna Como esta Que también La empresa Lo permite Desde la presidencia La dirección general Y todos los que Hacemos posible Este trabajo Así es que Mañana estaré Recibiendo Ese reconocimiento En la universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero A nombre De todos ustedes Así es que De antemano Muchísimas gracias Nos vamos a la pausa Y regresamos Un poco Con las conclusiones De este tema Que seguramente Va a dar mucho Que hablar Más adelante Farmacias Cefafa Abierta a todo público Te invita a conocer Nuestras 25 sucursales A nivel nacional Call center 25 14 49 99 Presentó Diálogo Con Ernesto López Análisis Económico El futuro es imaginar Es pensar en grande Prepárate hoy Estudia en la UFG Y amplía tus oportunidades UFG Tecnología Innovación Y calidad Bueno gracias El padre Toño Me hace la aclaración Que ya está acá de planta Dice Así es que Que bueno Yo creí que todavía Estaba en el exilio Pero felicitaciones Me dice Y también Por el reconocimiento Gracias Y en efecto Será En Chalatenango Donde están Las instalaciones De la De la Universidad Oscar Arnulfo Romero ¿No? Donde vamos a A tener a bien A recibir ese Ese premio Bueno Decía de que para mañana En sesión plenaria Se espera Desde luego sea aprobada Lo que sería La El tema de la Esta ley Que tiene 11 Que tiene 11 Artículos Si Andrés A manera de ir Concluyendo Voy a hacer el tiempo No me está yendo Si Para precisar Esa información Un poco Ernesto La verdad es que Quedan algunos Asuntos En la discusión Sobre la propuesta De ley Sin resolverse En la reunión De ayer Entonces la esperanza Es que En la próxima reunión De la comisión El 28 Se termina La discusión Y que Pasa A la plenaria Para aprobarse El día 30 Ah Será el 30 Entonces no va a ser El día de mañana Exactamente Alguien nos está diciendo Ah el doctor Mata Saludos cordiales Doctor vamos a traer Ese tema Por cierto Entonces tenemos Para abordarlo Todavía En la otra semana Y sería No este jueves Sería para el otro Gracias por la aclaración Y Hemos venido Hablando De las mentiras Que viene contando Oceana Gold Para ganar mentes Y corazones A favor De la minería Metálica Quisiera Si hay tiempo Hablar Unos segunditos Sobre la experiencia De Oceana Gold En las Filipinas Porque Oceana Gold Cuando habla De la minería Responsable Plantea A las Filipinas Como su modelo La muestra De De qué es La minería Responsable Y insiste Que trabaja En armonía Con las comunidades Este Locales En la Filipina Donde tienen Una mina En la provincia De Nueva Vizcaya En una comunidad Que se llama Dipidio Y traigo Algunas imágenes No sé Si Podríamos Vernos Sobre el caso En la Filipina Porque esta es Una lección Para El Salvador Sobre Que sería La experiencia Real Con esta empresa Si le dejara Entrar O operar En El Salvador Pero algunos datos Con respecto Al trabajo En las Filipinas Oceana Gold Empieza Operando En las Filipinas En el año 2000 Empiezan A construir Un poco Antes De De esa lámina Ahí va Ahí va Si Podemos Quedar Allá Empieza A construir Su mina En el año 2000 En el año 2009 Fueron Acusados Por las Comunidades Alrededor De la mina De un Desalojo Forzoso De la población Principalmente Indígena En esta zona Usando Gases Lacrimógenas Como vemos En la imagen ¿Verdad? Y destruyendo Con bulldozer Y quemando 187 Viviendas Esta es La realidad De la minería Responsable Allá En 2011 La procuradora De derechos Humanos De las Filipinas Solicitó Al gobierno Cancelar El permiso De operar De Oceana Gold En 2012 Fueron Asesinados Dos Activistas Antimineros Este En Dipidio Donde estaba La mina En circunstancias Muy similares A los Asesinatos De activistas Antimineros En El Salvador En Cabana En 2009 ¿Verdad? Este En 2013 Empiezan Su proceso De extracción Y Hoy en día Se ve Altos índices De contaminación De las aguas Esa zona Esa zona Dipidio Es una zona De producción De cítricos Con tecnología Este De las comunidades O sea Hay experiencias Que nos dicen De que si realmente Digamos hay una oposición A esto Brevemente 30 segundos Bueno No solo Con respecto A lo de la De la ley ¿Verdad? Este Decir que estamos Realmente Pendientes De como esto Va a concluir Por supuesto Que sentimos Que estamos Frente a A una posibilidad Real De De la aprobación De la ley Desde luego Como decía Saúl Es el momento En el que tenemos Que estar vigilantes Este Protagonizando En este proceso De tal manera De que no vayamos A asistir A cambios Inesperados En los próximos días Y por esa razón Conviene Pues que Desde esta Desde este momento Este Llamemos A la población A las organizaciones Sociales A las comunidades A estar pendientes A apoyar Decididamente Este Este proceso Y Este Demandarle A la comisión Y luego A todos los diputados A que efectivamente Sean Consecuentes Con la voluntad Expresada Por la población Salvadoreña En el sentido De que No queremos Minería Metálica Y Decirle a la empresa Oceana Gold Hombre Paguen Y por favor Váyase de nuestro país Acá no queremos Minería Metálica Hay una Hay una Creo que El pago Es de 8 puntos Y pico De millones De dólares No Que tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Porque al final Perdió Ellos demandaron Y perdieron El caso Perdieron el caso El tiempo El tiempo Se me fue Gracias Saúl Por habernos Acompañado Interesante Conocer la perspectiva Que se tiene Desde el lado De ustedes Tú eres también El representante De FESPAD Dentro de la mesa Gracias Gracias Desgardo Gracias También A ti Andrés Seguramente Vamos a hablar De este tema Más adelante Con los legisladores Porque no es este jueves Es hasta el otro jueves Que se espera Que se apruebe Esta ley Que contiene 11 artículos Y con ciertas modificaciones Como se hicieron El día de hoy Gracias Por mi parte Eso es todo Por hoy Pásenla bien Y como siempre Recuerden Lo más importante Amar a Dios Sobre todas las cosas Mostramos el panorama Económico Nacional e internacional Con datos y cifras Que revelan Los factores Que afectan A los salvadoreños Diálogo Con Ernesto López Análisis económico